Son las 7 y 51 de la mañana y estoy acatarrada y Nerea está ahí. Voy a proceder a vestirme. Ay, pero es que hace mucho frío. ¿Ha pasado bien? Sí, otra. ¿Puedo quedarme aquí? Nerea sigue ahí, parece un vampiro. ¿Puedo preguntar? ¿Qué? ¿Tú qué te has quedado aquí alguna vez? No, no, no. ¿Qué te haces apartar de aquí? ¿Quedarte aquí? Sí. ¿Nerea te ha quedado alguna vez aquí? No. Sí, alguna vez. No, tienes... Bueno, tienes que bajar a hablar con las tutoras. ¿Quedarte en dónde? ¿En la cama? Porque está mala. No sé, hay que hablar con las tutoras. Y tomar la hora de lo vería. A dormir en la... Y este es nuestro... Pues hay uno, y esa es Nerea Está muy dormida Evitar su cara Oh, Dios mío Esto tiene kilos de azúcar Ya se disolvió, creo Sí, pues esto tiene un montón de azúcar Y ahí están las otras Está lloviendo Y al final, no coge el paraguas O sea, genial Y la conclusión de Nerea acaba de ser Llueve, pero moja O sea, a veces llueve, pero sabes No moja Llueve, pero no moja Es agua, pero no moja No moja No moja Como ella Grabo hasta los pies, mira Solo grabo pies No quiere que la trabe Sara Ahora tenemos la historia del arte Estoy dormida Como todos Patri Esa de ahí es Patri, ¿vale? La que va de mexicana Es una tía que se disfraza todos los días No sabe cómo taparse Canta a mí ahí algo Patri Ya hemos salido de clase Y ahora estamos haciendo las maletas Porque nos vamos ya A mí No me da la gana Ella siempre se está quejando de todo Dejarla Ya que otro es de ese dolante que había perdido Pero como era Rexona Rexona no te abandona Quiero probarte muy fuertemente El chiste no es mío, ¿eh? Y bueno, estaba yo aquí Para meter esto No sé cómo Cómo lo voy a meter Si esto es un casco ¿Quieres acabar con la maleta ya? Si ya la tengo hecha Solo tengo que meter esto Y esto es algo Que como tenía sitio Pues dije Va, pues me la llevo Vale, si se ve esto Lo siento No tengo tantas manos Estamos en pereas Y está lloviendo Que flipas Y me he vuelto a quedar dormida Con las lentillas cuestas Y se me han vuelto a peinar Y no es agradable Va a venir el mar Y nos va a tragar De aquí nos para de salir Un calor horrible O sea Me estoy asando Me quieren cocinar Hace un tiempo bastante interesante Una estación de busque Para un día Como choco Bueno chicos Ya estoy en Vigo Y sigue lloviendo ¡Qué sorprendente! ¡Oh! ¡No me lo esperaba para nada! Ya estuve en casa Pero nada Y ahora Pues Me dirijo al médico A ver una radiografía de la espalda Porque ya voy muy vieja Y eso es todo Como llueve Siempre cuando llueve Se llegan ambulancias Y policías No sé No sé ¿Va a volver a pasar la ambulancia? A ver ¿Sabes? Es que no hay algo Ahí está No se puede apartar No hay ningún sitio No hay sitio No hay sitio Para dejarla pasar Estamos aquí en un cacao Ahora sí Dios la gente se resbala Y se desnuca Cuando llueve o algo O no sé O conduce mal Sigue cantando ¿Qué soy? ¿Vale? 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 Ahora estamos en el politémico Sí El polimol Ya he salido del médico Y voy a tener que ver Siguiente No te escucho Grita más Calla Porque no tenía la biografía Porque fue un error Y tengo que abrir Porque se va bien O sea Súper feliz Estoy vamos Tenemos un día Mari La odiamos Me hacen bullying Estoy aquí En el poli Que vuelto Vamos a hacer un desfile ¿Cómo se desfile? No sé Ponte Estamos esperando Porque María Tiene que ir a una reunión Y estamos acompañándola Somos los papás Ella hoy hace de madre Y yo hago de padre No sé padre Tonto ¿Cómo que tonto? Yo soy madre guay No me soy como guay vestida Sí Hortera Perdona Yo soy madre guay Mira que pantalón ¿Dónde está la corbata? ¿Dónde está la corbata? ¿Qué pasa? Tu dignidad Dices Vaya Este es mi paraguas Sortera Me lo he comprado En el chino No me gusta poner Bote panchita Es mi voz normal ¿Vale? Es mi voz 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 Esto sirve para los dos casos Pero bueno ¿Qué más cosas se ven? Qué venadita es Siempre que la rato Es como Soy escondida Se siente fuerte Por un momento en su vida Se siente fuerte Por un momento en su vida Sé que empezó a tener los músculos como feroz Ser guapo Soy Sí, caro ¿Qué es caro? Ser guapo Sí En los 80 Tenía los ojos opciones Era ruby Tenía un pegado Increíble Pero claro Y musculares Esa era nuestro grupo de técnicas Es mi voz Es tu Es tu Tiene un cuadro mía Un cuadro mía No entiendo la cuadra mía El video del Toys Aras Pues esta es Sara Es Sergi No, Jackie No ¿Sí? No soy Sara Voy a ser Alejandro ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! Es que sí Me encanta si llame Yo me he pinchado la testosterona por primera vez Sí, sí, ya Ya toqué Ya toqué Yo me he pinchado por primera vez la testosterona Y me siento fuerte Buah, ya me lo dijo ella Me alegro mucho ¿Cómo te llamo ahora? Alejandro Alejandro, Jandro Alex, no No, le dices a... Eh, eh, no sé Jandro, Alejandro, Alejandro Bueno, bueno, chicos Es esta cosa que veíais aquí Era Sara antes Ahora es Alejandro Bueno, en francés no, pero No, no es coña ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Dasta, qué bailes! ¿Te acuerdas de ella? Sí Vale, sí Me hago pisis Para Te vas a ir sola a casa Me están abonazando Llego más de a veces que te oyes ¡Ay, no me mojes! ¡No! ¡No! ¿Qué haces tan parado? Toma todos los que yo llevo puestos Me quedo todo divino ¡Hola! ¿Cómo eres pan? ¿Cómo eres pan? ¿Qué haces pan? ¿Qué? Es un chiste Cuando no sabes decorar ¿Y tú comes pan? ¿Tú bebes agua? No, no como pan ¿Te gusta? No se me enfoca No se me enfoca La habéis hecho con mi cámara No se me enfoca La habéis maldecido Ahora sí con tu cara Te prohíbo que la pongas en tu canal Lo pone de portada No se me enfoca No se me enfoca Estoy aquí maquitando una cosa super ultra Interesantísima, vamos Que me tiene un poco cansada Que es con el processing Una cosa que no entiendo muy bien Pero bueno No, no me han salido mal Las cosillas Y hay aquí una cosa super guay ¿Qué hice? ¿A qué es mola? ¿A qué es mola? ¿A qué es mola lo que hice? ¡Wow! 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 ¡Tío, te va a adaptar contra los pinchos! ¡Déjame adaptarte contra los pinchos! ¡Wow! ¡No me voy! Ahora ¡Wow! ¡Wow! ¡A qué es mola! ¡Qué estúpida desventaja de la altura que normalmente en otros tipos de juegos sería ventaja! Y lo estaba ahora pasando a la presentación ¡Ugh! ¡Qué poquito! Bla 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 ¿En serio? Bla 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 Sí, esto es una que acaba Les lo hice porque no tenía tiempo Pero este es el guay Y luego tengo este ¿Sabes que eso ha volado? Este, este ¡Wow! 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 Os asquéis los ojos cuando Lleváis maquillaje Creo Porque Porque Es que es malo Pero yo lo hago Tú eres especial, tío ¿Qué es especial? No, tío Me mató ¿Qué es especial? ¿Qué es especial? ¿Qué? Nada Bueno, iba a dítelo un vídeo Pero es que me da mucho Parejo Así que me voy a Aprender a ver otros vídeos Bueno, ha sido un día Interesante Interesantes Después de Estar por ahí Y de un lado a otro Luego andar de malujeo Conseguí ya Entregar el trabajo Que estaba haciendo antes Y ahora voy a Ver algunos vídeos Y luego me iré a sobar Supongo Así que Y me quitaré las lentillas Y el maquillaje De una vez Bueno, mejor me he dormido Con agua Así que Me despido chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao No eres sano para este Chau